qué hay banda cómo están en este vídeo les voy a enseñar a otra cosa que compré que son unos twitters son unos twitters de la misma marca de las bocinas de fons y de la misma serie la serie machete y como podemos ver es el modelo 4 oms 25 watts rms su sensibilidad y su tamaño 2.2 pulgadas estos twitter me costaron en el precio 620 pesos viene estos son los los filtros que se van a colocar en el positivo del twitter en conexión en serie podemos ver los pequeños capacitores son de 50 voltios 3.3 micro faradios por si alguien tiene una tornillería para la instalación y unas como van a ser como cinta doble cara o algo así para pegar los twitters su manual aquí podemos ver las especificaciones yo siempre recomiendo que si tienen el manual le echen una leída igual que las otras bocinas esto nos viene con diferentes conexiones varias tablas información tablas de cortes de frecuencia en lo que trabaja aquí podemos ver más información el modelo el tamaño son de seda silica me parece que es seda o sea que son twitter de seda son de neodymio o sea aparte son de neodymio y seda entonces están más o menos la potencia la frecuencia que trabajan de 2000 hertz a 20.000 hertz entonces ya con este tenemos más completo lo que son las frecuencias si se acuerdan tuvimos un medio bajo que se va a encargar más que nada de las frecuencias medias y bajas y después tenemos otras bocinas unos medios que son más común como se le llama bueno que se va a encargar de las frecuencias medias altas y éstas se van a encargar a vuestros twitter de puras frecuencias altas entonces ya tenemos más completo lo que son nuestro pues el rango de frecuencias en nuestro sistema de audio y aquí viene cómo se conectan los capacitores o los filtros miren de la patita del positivo va a ir el capacitor y ahora sí a la amplia así es como se conecta bueno voy a poner hasta aquí la garantía y aquí están los twitters vienen en esponja este se me hace chido y vamos a sacarlos estos son tienen para posiciones se mueven y toda la cosa aquí tienen otras basecitas en dado caso yo creo que éstas son más que nada para para se las vas a poner encima digamos que aquí está la superficie del carro y la vas a estornillar así para que se vea así la basecita aquí están el otro twitter y la otra base voy a poner este por acá miren aquí están los twitter son de la marca defbones la serie machete y estas son sus bases este pues con las que ya vienen se pueden de hecho se pueden desmontar miren quitas este este y pues pasas todo el cable por aquí y ya vendría el puro twitter ahí está entonces compré éstos más que nada porque dónde están me lo dejé el honda en la parte del tablero en la parte de adelante viene con sus twitter o sea los de agencia pero éste ya está fallando me percaté como que se escuchaba este de manera ininterrumpida no más bien interrumpida que se escuchaba y los dejaba de escuchar si escuchaba y se dejaba de escuchar y pues si es muy molesto miren son estos y vienen en esta base aquí vienen aquí aquí nada más estiras y sale más que aquí como que se se fracturó poquito porque se me cayó pero nada con un siliconazo sale entonces este iría así encontré los digamos que los genéricos pero no no me gustaron no sean muy pues básicos ahí está entonces estos si se fijan son del mismo tamaño hay más o menos no exactamente pero sí lo que podría hacer si era nada más ponernos aquí es que no entran bien aquí así y pegarlos con algo ahí me salí de aquí pegarlos con algo porque si se fijan no pues no no pueden atorar o no se anclan bien así pero también otra cosa otra opción sería este hacer la perforación aquí para poner este más que no estoy muy seguro porque esta base se ve muy frágil o sea no se ve este que aguante mucho si se podría hacer pero el problema es que si perforo el orificio esto va a estar muy grande va a estar aquí todo esto más o menos así va a ser lo que es el orificio para que entre bien y lo que me da miedo es como cuando haces el corte aquí si se fijan aquí el orificio original tenemos este pilar y esta parte también si lo hago más delgado esta parte se va a hacer muy frágil esta porque ya no va a tener este mismo grosor ni aquí entonces si lo perforo va a estar muy delgado y se puede romper esta así que no se si vaya a perforar porque pues si estaría bien que se escuchara más bien que se viera así el twitter esta parte por encima así pero así que esta parte o esta pieza se me hace muy frágil como está si no pues a ver que que se puede hacer si no pues a ver son iguales más o menos están del mismo tamaño si no pues igual estaría bien nada más ponernos aquí y pegarlos de alguna manera aquí para que no dañar tanto la estructura porque si no después va a ser un show conseguir esta pieza si se llega a dañar o algo pero así más o menos sería así estaría nada más lo pegaría con algo y listo no más que el problema que si lo pego después digamos que se que se quemen o simplemente quiero cambiarlos o algo para despegarlos va a ser otro rollo pues igual ahí pegarlo más o menos con algún tipo de pegamento que se pueda quitar fácil bueno pero que como pueden ver si entran mmm un poco en la base base original así que buena banda esperen la instalación de estos a ver que sale no es muy este complicado hacer esta instalación pero no me gustaría perforar estos si no pues a ver que que se puede hacer pero si vamos a nomás chequen la diferencia los twitters de agencia siempre son como de este tipo o sea no crean que son muy a ver a ver que dice aquí muy profesional T S T S también han de ser Pioneer yo siento que Pioneer los ha de fabricar por las siglas T S China 4 Ohms de hecho son muy similares la esta parte del será el cono la cúpula esta parte no sé como se le llame son muy similares similares el de agencia con el de el de neodimio de hecho este es de ferrita si mal no me equivoco es de ferrita este es de neodim así que buena banda ahí están los nuevos twitters a ver que tal que tal van a funcionar ya nada más nos hace falta el bajito jejeje